¿Sabías que la Biblia es completamente exacta? En la Biblia no existe ninguna contradicción. El pasaje central se encuentra en Salmos 118.8. El personaje principal es Jesucristo y el pasaje central es Jehová. En Salmos 118.8 dice, Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un paraíso de gloria. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza, un paraíso de gloria. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza, un paraíso de gloria. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza, un paraíso de gloria. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar. Lea la Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza. La Biblia constantemente, ora sin cesar, porque será como una mina de riqueza. Gracias.